Tras reunión llevada a cabo entre la administración distrital y personeros estudiantiles, se anunció que más de 50 instituciones contarán con restaurante escolar durante este 2022. Alfonso Elhash, alcalde de la ciudad, aseguró que este es un gran avance en cuanto a infraestructura educativa. Hoy es un día muy importante, colectivamente construimos una mejor ciudad con todos los estudiantes, con los personeros y personeras. Ya estamos muy avanzados en todos los temas de infraestructura con el nacimiento del Fondo de Infraestructura Educativa. Son avances importantes para que tengamos mejores colegios en Barranca Bermeja. Muchos avances también en todo lo que es la comida servida en colegios, que es una de las grandes necesidades de las instituciones públicas y que lo vamos a hacer con más de 50 instituciones en este mismo año, empezando por 17 de ellas en el mes de mayo. Llegar a este punto es un avance en cuanto a las necesidades que tienen los estudiantes en la ciudad. De igual forma, continuarán los diálogos para llegar a los acuerdos definitivos. Son grandes avances en muchas materias y seguimos trabajando con todos ellos. Así que son grandes noticias, construimos y trabajamos de la mano con los estudiantes. Esa es una tarea justa que hay que hacer con los jóvenes de Barranca Bermeja. Estamos siempre, siempre de la mano y con la mirada puesta en la educación. Recuerden, el 30% del presupuesto de todos los barranqueños está dedicado a la educación. Y hoy es un gran día porque nació el Fondo de Infraestructura Educativa para tener mejores colegios. El Fondo de Infraestructura Educativa es uno de los avances más significativos dentro de los diálogos con los líderes estudiantiles de Barranca Bermeja dentro del cese de actividades escolares desde hace dos semanas.